Saludo gestual, previo a un partido histórico y saludo verbal Porque lo enfrentaría a él y el estilo de juego de él Ya cambiado, saludo y sonrisa cómplice Y a calentar, pero primero toca el césped y a persinarse Aplausos y véanlo a él, se dio cuenta que estaba Keylor Navas Y lo saluda y el tico también lo hace Y él se vuelve con un asombro total Balón aéreo y lo pide Siempre seguro Y tras estar listo, saludo Al igual que a los árbitros que ya los hace reír Y se fija a quien conoce del rival y encontró a uno pulgar arriba Y a la cancha para enfrentar al Manchester City En un partido que lo hacía ponerse serio Aunque primero, un guiño de Gundogan Y con la vista sacó la primera de peligro del rival Muy cerca del palo y él prácticamente vencido ¿Qué sucedería con Bernardo Silva? Ya cuando el balón estaba avanzado, pudo reaccionar Varios compañeros le habían tapado la visibilidad Y gol Para después volverlo a exigir con tiro libre Y atajadón Con las yemas de los dedos Que anulaba el grito del gol rival Y con el empate Keylor celebró por todo lo alto Porque había parado todo Y por eso, las manos al cielo Para después cumplir un sueño Esta niña quería la camisa del tico Y su sonrisa la delataba Al igual que su grito Porque había hecho un cartel que decía Keylor, por favor me puedes quedar con tu camiseta Y él le cumplió Al igual que al equipo Y por eso, la sonrisa del deber cumplido ¡Vamos! ¡Vamos!